Que sean los puntos A 0, 1, 1 B 2, 1, 3 y C menos 1, 2, 0 y D 2, 1, E dice M M para que sean coplanarios A Claro Bueno, para que estén en el mismo plano ¿Qué tiene que pasar para que estén en el mismo plano? ¿Qué forma es un paralogramo como lo de antes? Sí, pero formo un paralogramo A ver, tengo tres puntos Uno, dos y tres y el otro hasta aquí no está hasta aquí no está A ver, a mí se me ha ocurrido decir voy a hacer plano que forman estos tres puntos y voy a ver si se pertenece ¿Vale? De una manera aquí lo hacen de otra manera aquí lo que hacen es a los tres vectores es decir el AC el AB y el AD y si los tres vectores o sea si son coplanarios ¿qué tiene que pasar? aquí está en el mismo plano que son linealmente dependientes son linealmente dependientes o sea yo puedo sacar esta a partir de todo por ejemplo quiere decir que hay determinante cero entonces una vez yo eso ya lo tengo de estirón ¿vale? yo me sé de las dos maneras voy a hacer primero lo de los vectores AB AC y AD que podría ser BC también si quisiera pero bueno AB sería 2 0 2 entonces para no equivocarte la única manera es practicar la única y no hay otra y aún así te podáis equivocar así que hay que practicar un único en cien y ya y ahora son coplanarios hemos dicho para que sean coplanarios tienen que ser linealmente dependientes es decir que el dependiente este tiene que ser cero lo hago me queda 2 por M-1 más cero más cero menos cuatro más cero más cero igual a cero me queda 2M menos 2 menos 4 igual a cero por lo cual me va a ¿vale? el otro método sería sacar plano pero este método es más largo pues tampoco está largo porque para tener dos vectores por ejemplo la B y la C y el punto el A ¿vale? y hago esto AB 2, 0, 2 acordáis vamos a sacar la ecuación del plano AC ¿sí? el X y Z menos 1 ¿sí? o ¿sí? Y me quedo, menos 2x, menos 2y más 2y es cero, más 2z menos 1. Esto supone que es el plano, ¿vale? Que lo podría escribir también como menos x más z menos 1, o x menos z más 1. Y ahora esto tiene que cumplirse, este punto tiene que cumplirse, es decir que 2, menos m, más 1 igual a 0, efectivamente, m vale 3. Yo creo que así ha tardado más. Pero bueno, María, déjame el libro, ¿no?